hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo colocar un emoji con movimiento en tiktok es muy fácil y sencillo para eso vamos a nuestra aplicación de tiktok ok ya estando acá me voy a subir un nuevo vídeo para hacerles el ejemplo ok me voy a cargar un vídeo y cualquiera el día de acá gente siente ahora me voy a la parte de abajo donde hay stickers donde dice stickers ahora me voy a emojis no solamente en stickers perdón busco emoji y como vemos aquí me aparecen todos los emojis de todo en este caso ya sea de corazón citó llorando riendo etc pero todos con movimiento ahora sí por ejemplo quiero usar esto en el vídeo que yo coloque y se va a mover no como vemos está moviendo mi corazoncito de igual manera si elijo otra pensando de igual manera se va a mover y es así fácil y sencillo como vas a colocar tus emojis con movimientos en la aplicación de tiktok el emoji que tú quieras simplemente lo buscas lo buscas ahí como emoji como lo acabo de hacer y listo es así como vas a colocar un emoji con movimiento en esta aplicación espero te haya ayudado y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y bueno será hasta un próximo vídeo bye